Quédese en la casa viendo el show de la media docena los viernes a las 8 y media, no salga a gastar plata porque los gastos son como las caries, cuanto menos tenga uno mejor Eso es sangre, azul, bueno es lógico, pero... No weón, es aceite, tranquilo Ay no, no, comé ese trapo, ya le pegaste el teta, no vamos a encender esta cuestión Vamos ya para el centro de infectología, urgente, urgente, pasada, pasada, hombre, venid para acá Me tocó comer paño, ya lo vamos a resolver, antibióticos Viernes 8 y media de la noche por Teletica Es gratis